¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante relacionado con el Infonavit. Y es que es muy común que llegan con los clientes y nos dicen, oye contador, ¿por qué yo cuando adquirí mi crédito compré una casa 250 mil pesos en el 2010? Y es, hoy en día debo 300 mil pesos. Y esta respuesta, bueno, pues es un tanto complicado en explicarla, sin embargo, voy a tratar de dar unos números y debo precisar que voy a hacer cálculos y no van a ser totalmente correctos. Sin embargo, vamos a poner el ejemplo. Cuando el Infonavit en 2010 te prestó 250 mil pesos, lo primero que debes entender es que no te prestó 250 mil pesos. Te prestó 4,550 veces el salario mínimo. El salario mínimo para el 2010 andaba en 55 pesos. Esto quiere decir que multiplicando esos 55 pesos por los 4,500 veces el salario mínimo, dan un total de 250 mil pesos, que es con lo que tú adquiriste tu crédito. Posteriormente, este salario mínimo fue aumentando. Al día de hoy, la unidad que se utiliza en lugar del Infonavit es la UMI y esta UMI anda en un valor de 87.21. Si multiplicamos esos 87.21 por las 4,550 veces que te prestaron en el 2010, estamos hablando de que tu deuda ya es de 400 mil pesos contra 250 que te habían prestado. Sin embargo, tú dices, bueno, pero a mí me están cobrando todavía 300 mil pesos, cuando yo en realidad, durante los últimos 10 años, a través de las retenciones que me hacía mi patrón para cubrir la amortización de mi casa, fui cubriendo 250 mil pesos en razón de 2,100 pesos por 120 meses, que dan de multiplicar 10 años por 12 meses. Entonces, ¿por qué si de 400 mil pesos yo le quito 250, me dan 150 mil pesos, pero ante el Infonavit sigo debiendo 300 mil pesos? Y aquí la respuesta es muy sencilla, por el tema del interés. Y vamos a hablar de un interés promedio anual del 10%. Si multiplicamos 10 años por el 10%, estamos hablando de un interés del 100%. Multiplicas estos 150 mil pesos que tú deberías de deber al Infonavit por este 100% y debe los 300 mil pesos que actualmente tienes con deuda con el Infonavit. Aquí la parte interesante está en que en el 2010 se separó el salario mínimo para hacer los cálculos del Infonavit. Y si empezó a utilizar la unidad de medida de actualización, en 2017 nace la unidad mixta del Infonavit, con la cual se van a estar actualizando los créditos, pero ya no se van a estar actualizando de manera agresiva con el salario mínimo, sino se van a estar actualizando únicamente con la inflación. O esa es la propuesta que presenta la UMI. Y es que si se estuvieran aumentando con el salario mínimo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que el salario mínimo aumenta 2 pesos por 365 días que tú labores, son 730 pesos de aumento en un año. Pero si a ti el Infonavit te prestó 4,500 veces el salario mínimo, si lo multiplicas por los 2 pesos de aumento, estamos que hablando que en el año en que tú tuviste un aumento real de 730 pesos, tu crédito aumentó 9,000 pesos. Por eso es que los créditos aumentaban de esta manera tan agresiva. Sin embargo, les comento, con esta reforma del 16, el 17 y el tema del valor de la UMI, se espera que estos aumentos ya no sean así de agresivos, porque, pues, imaginan, estamos hablando que en 2015 el salario mínimo rondaba los 70 pesos. Hoy en día está a más del doble, a 141.70. Lo que te haría de ver prácticamente que en vez de tener esa deuda de los 300 mil pesos, estaríamos hablando de más o menos una deuda de 450 mil pesos. Sin embargo, también, pues, debes de estar en conocimiento de que posiblemente esa casa que tú adquiriste en 250 mil pesos ya no tiene ese costo. Seguramente en el mercado ese inmueble pueda costar 550, 600 mil pesos, lo que de cierto modo te va a recompensar si en este momento tú la vendes, recuperar una parte de lo que ya pagaste y poder cubrir el tema de la deuda que todavía tienes. Y el próximo jueves vamos a estar hablando de un tema también bastante interesante en relación al tema del Infonavit, que va enfocado con el tema del préstamo de los créditos. ¿Cómo funciona esto del préstamo de los créditos o los famosos traspasos que se generan de manera ilegal? Bueno, resulta ser que yo quiero adquirir un inmueble, no tengo crédito, pero mi amigo, mi compadre, mi papá, mi hermano tienen acceso a un crédito Infonavit y no piensan utilizarlo y me prestan ese crédito. De manera irresponsable y poco ético, los notarios les generan un contrato de promesa de compraventa que se encuentra o está totalmente contrario al contrato del Infonavit que se va a firmar con parte de mi amigo, lo que va a traer una serie de consecuencias legales que en ocho días vamos a estar aquí explicando con mucho gusto. De mi parte es todo, que tengan muy buenas noches.